Audiovisual Pips Hablaremos esta noche de Madame de Estelle A Louis Germain Necker era el verdadero nombre de Madame de Estelle Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa Había prestado, parece, dinero al gobierno francés Este es un dato que contribuye a despertar en ustedes, los oyentes y los presentes La sensación de que Necker era rico Una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla Había sido, además, Necker, ministro de finanzas del rey Luis XVI Y la madre de Madame de Estelle, Suzanne Era escritora e hija de un clérigo calvinista Y además parece que era hermosísima la vieja Bueno, Ana nació en París el 22 de abril de 1776 Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual Recargada a sí mismo de etiquetas y protocolos Fue una niña precoz A los cinco años pelaba las naranjas sola Ah, no, no Parece que a los cinco años entró al salón de su madre Y preguntó a una anciana duquesa que andaba por ahí Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? Es decir, era precoz en su impertinencia Y en su fatuidad, por lo menos Ya que hay tiempo para hacer esa clase de preguntas sin respuesta A los catorce, siempre siguiendo la línea de esa precocidad Conunció a Eric, el varón de Estelle Holstein Que era diecisiete años mayor que ella Pero como ella tenía catorce También era un joven el muchacho, ¿no? Tenía treinta y uno Parece que era encargado de los negocios suecos en París Y era pobre por muy varón que fuera A Necker, el papá de Anne Le cayó bien a aquel varón de Estelle Holstein Y le compró a este muchacho el cargo de embajador Compró para él el cargo de embajador en Suecia durante doce años Con el fin de hacerlo más digno para su hija Bueno, al poco... No de embajador francés en Suecia Habrá comprado el título de embajador de Suecia en París Ya que vivía en París Al poco tiempo Anita se casó nomás con Eric Con el varón de Estelle Holstein Y se convirtió en Madame de Estelle Hay que decir que a ella no le entesosmaba mucho este matrimonio Y desde el principio Se mostró muy poco entusiasta Entusiasta y aburrida Ya que el matrimonio no le proporcionaba demasiado disfrute Y entonces se dedicó a escribir Bueno, si todas las mujeres aburridas de sus maridos Optaran por lo mismo No habría bibliotecas Donde guardar tanto material emergente Madame publicó rápidamente dos novelas Un tratado político Cartas sobre Jean-Jacques Rousseau Tenía veinte años No Rousseau, sino Madame de Estelle Tuvo una hija que murió pronto Y después de un periodo de duelo Madame se olvidó de su marido Y se olvidó también de la literatura Para dedicarse con mucho entusiasmo Al adulterio En realidad no tenía muchas armas para jugar a ese juego Porque era más bien fulera Dicen que tenía lindos brazos Pero tener lindos brazos Es como tener linda la parte de atrás de las rodillas Son lugares de difícil apreciación por lo menos Tenía, eso sí, hermosos ojos Parece que vestía trajes sin mangas Para poder mostrar los brazos Pero en cualquier caso parece que no necesitaba de la belleza Para seducir a los hombres Porque era inteligente, agresiva Y muy segura de sí misma Además, y esto es quizá lo más importante No tenía ninguna inhibición Por decirlo así Entre sus primeros amantes Aparecieron nada menos Que el joven Talleyrand Nuestro Claude Maurice Talleyrand El gran político francés El conde de Narbon también Después de algunos encuentros nocturnos Se alejó de Talleyrand Porque se sintió ofendida Parece que en una fiesta Madame Destel le preguntó a Talleyrand Si la quería tanto como a otra señora No me acuerdo bien Y se lo preguntó del siguiente modo Si las dos cayéramos al agua ¿A quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió Estoy seguro De que usted sabe nadar como una ninfa Bien Más tarde Madame Destel Estuvo con De Narbonne Quien se decía que era hijo Ilegítimo de Luis XV El hombre Era oficial del ejército Y ella Lo visitaba en la tienda de campaña Directamente vestida de hombre Tuvieron dos hijos Fíjese Pero Narbonne La abandonó Por esos tiempos Madame Destel Escribió Zulma Una novela Hecha con profundo rencor Después del abandono De Narbonne En un pasaje dice Su espada Ya no lo convierte En hombre de honor Sus insignias Caen solas Por ser malvado Y cruel con sus mujeres Tomá Eso es para vos Narbonne Le habrá dicho ¿No? De todos modos Es mala política Escribir novelas Este Al tipo que acaba de dejarnos Salen mal Se estropean Por el resentimiento Bueno Hay que decir Que a pesar de tanta Actividad extramarital Tuvo tiempo De darle a su marido El El varón De Estel Holstein Tres hijos Cuando llegó La revolución francesa Madame Destel Que tenía Avanzadas ideas políticas Por decirlo así Creyó que iba a jugar Un papel importante Y reunió En un salón Algunos realistas Que eran partidarios De una constitución Es decir Monárquicos moderados Pero bueno Vino el terror Y sus ideas Que a ella misma Le parecían avanzadas No le alcanzaron Ni siquiera Para permanecer segura En París Había que correr Muy ligero Para permanecer En el mismo lugar Bien Se fue entonces A Suiza Mientras su marido El varón Hacía negocios En Suecia En Suiza Conoció A Benjamín Constant de Rebeck Que era un suizo Escriptor Como saben ustedes También político Que contribuyó Al desarrollo Del romanticismo La novela psicológica Constant era alto Torpe Y pelirrojo Así que Madame d'Estelle Confesó Que al principio El aspecto De Constant La llenó De una invencible Repulsión física Ah bueno Ajá Pero al parecer La repulsión No era tan invencible Porque tuvieron Porque tuvieron Una hija Bueno Madame d'Estelle Le prestaba dinero A Constant Para que Publicara Cada vez que Le reclamaba La devolución Del dinero Constant Le respondía Con cumplido Por ejemplo La conversación Era más o menos Así Benjamín Devuélveme Los 50 pesos Que te presté Y él le decía Tenéis Unos magníficos Ojos Y unas manos Deliciosas Tal vez es verdad Respondía ella Pero he tenido El placer De oír Esas alabanzas Gratis Bueno Tiempo más tarde Madame d'Estelle Se fijó En otro hombre Y ese hombre Era nada menos Que Napoleón Bonaparte Era el futuro Emperador Todavía En realidad Era general En Italia Y un día Recibió Una extraña Carta De Madame d'Estelle En ella Le reprochaba Su reciente Matrimonio Con Josefina Boarnet Y le decía Leo la carta Ah la tiene ahí Que bien conservada Dice La unión de Eugenio Con una pequeña Criolla indigna De apreciarlo Es una Monstruosidad Dicen que Lo primero Que comentó Napoleón Fue Esta mena Está loca Madame d'Estelle Persistió En su persecución De Napoleón En realidad Quería influir En él Con sus propias Ideas políticas Más que convertirse En su amante Pero Hizo Toda clase De esfuerzos Por llevarlo a la cama En la inteligencia De que esa es la mejor manera De influir En sus ideas políticas Bueno Seguida por el propio Constant Anduvo en París Se reunió con su marido El varón Pero movió Silvio y Terra Para ver si le presentaban A Napoleón Cuando pudo verlo Se puso tan nerviosa Que no pudo hablar La segunda vez Recuperó la voz Trató de hablar De política Pero según dijo Notó que el tema No le interesaba A Napoleón Que se borraba La expresión De sus ojos Y su deseo Cuando uno le hablaba De política En la siguiente ocasión Se mostró Más seductora Y como Napoleón No le daba bolilla Ella le dijo Bromeando ¿No le gustan A usted las mujeres? A lo que Napoleón comentó Me gustan todas Menos una Pero Madame Bestel No se dio Desesperada Se le metió Un día en la casa A Napoleón Para A buscarlo Se coló en la calle Empezó a buscarlo Por todas las piezas Y lo encontró En el baño Este El General Protestó Contra aquel ataque A su pudor Y ella Dijo fríamente Señor El genio No tiene sexo A lo que Napoleón Respondió Cerrando violentamente La puerta Bueno Al fin Cansada De que el tipo No le diera bolilla Empezó a escribir En contra De Napoleón Atacaba Sus políticas Él lo soportó Todo Pero al enterarse De que la mujer Dirigía un salón En el que Constant Y otros Manifestaban sus sentimientos Contra él mismo Se le acabó La paciencia Y la desterró La echó del país En realidad Napoleón No fue la única persona A la que Madame d'Estele Ofendió Por entonces Su marido El varón Estaba ya medio Podrido De ser engañado Y entonces Se separaron El varón Perdió el cargo De embajador Ella le suspendió Su asignación Recordemos Que el tipo Era pobre Que ella medio Lo mantenía Lo dejó En la vía Lo dejó Tras haber sido Apartados De París Por Napoleón Madame d'Estele Y su amante Benjamín Costant Decidieron Exiliarse Y escribir Y allí En el exilio Conoció a Goethe A Schiller A Lord Byron Con Goethe Tuvo una entrevista De una hora Y Madame Se mostró Bastante arrogante Y cuando llegó Dice que Creyéndose una celebridad Seguramente lo era ¿No? Se inclinó Solemnemente Ante la mujer Que le abrió la puerta Que no era otra Que la madre de Goethe Estaba la vieja Estaba la vieja Sí Le dijo Soy la autora De Corine Que era La novela más famosa Que había escrito ella Y la señora le dijo Y yo soy la madre De Goethe Después le preguntaron A Goethe Sobre aquella Visita Y dijo Es una muchacha Interesante Pero yo no pude Hablar mucho Porque ella habló Todo el tiempo Más tarde Madame d'Estele Se arrepintió Toda la vida Por no haber Aprovechado Para escuchar A aquel hombre Ella y Constant Raras veces Se separaban Se separaban Constant estaba Empezando a cansarse Porque No soportaba El carácter dominante De Madame Ella tenía La arrogancia De la riqueza Pero hay que decir Que también Era consciente De su Superioridad Intelectual El amante Constant Escribió Lo siguiente Nunca había Una mujer Mejor Ni con más Gracia Y devoción Pero admito Al mismo tiempo Que jamás Vi una mujer Cuyas exigencias Absorbieran Tanto la vida De quienes La rodeaban Y entonces Una vez Escrito esto No se había Secado la tinta Y el tipo Ya la había Abandonado Se las tomó Se quedó sola Escribió un libro Llamado Alemania Napoleón Le confiscó Toda la edición Era de diez mil Ejemplares Esto le causó Una gran amargura Pasó por Agudas depresiones Su cuerpo Se deterioró Madame Sentía horror A la vejez Se estremecía Ante la idea De que llegara La palabra Juventud Tenía Como después Contó Byron Tenía para ella Un encanto Musical Que se complacía En intercalarla Constantemente Es un frase Después de Butterlock Regresó a París Presidió Un nuevo salón Pero La salud No la acompañó Y se murió Se murió En julio De 1817 A los 51 años Lord Byron Participó En sus últimas Reuniones Tiempo después Llegó a decir Que se debía A Madame De Estelle La aparición Del espíritu romántico Bueno No será para tanto Byron De todos modos Fue una figura Que casi es Paradigmática Porque hubo Muchas Madame De Estelle En la historia De Francia Cuando recordamos Cuando recordamos A estas mujeres Ilustradas Y ricas Que se complacían En armar Un salón Aquellas mujeres Que aparecen En las comedias De Oscar Wilde Cuando alguien Nos pide Que demos Un ejemplo Real De esa clase De mujeres Uno piensa Inmediatamente En Madame De Estelle Que fue quizá La más famosa De ellas Y tal vez La más talentosa Porque en verdad Escribía Muy Pero muy bien Hemos ido A la Discoteca Y hemos Pedido Una canción Francesa Para Homenajear A Madame Y tenemos Nada menos Que la célebre Palmoada Amour Lo repito de nuevo Palmoada Amour Mientras Prosigue el tornado En Chicago Lo escuchamos En la versión Instrumental De nuestro querido Juanjo Domínguez Adelante Gracias por ver Y escuchar este video Y no olvides suscribirte Para recibir las notificaciones De nuevos videos Todas las semanas Dale a me gusta Si te gustó Y comparte En las redes sociales Para que el canal Siga creciendo Y trayéndote a los mejores exponentes De las artes audiovisuales Gracias por ver el video